Estamos con la convocatoria abierta a todos aquellos artistas que quieren participar de nuestra peatonal que como tradicionalmente sucede, va a ser viernes, sábados y domingos con modalidad a la gorra, en cinco cuadras de nuestra avenida con un formato rotativo como hacemos siempre estamos convocando a artistas de circo, magos, grupos de danza que tengan un formato acotado, que no sea multitudinario porque si no tampoco tenemos la comodidad para poder hacerlo que tengan ganas de sumarse, los invitamos a presentar su propuesta a nuestro correo electrónico, culturalafalda.gmail.com ahí nos tienen que enviar todo lo que tengan, imágenes, propuestas artísticas en general considerar que no tenemos que tener fuego, no se puede usar fuego en la calle y tampoco acrobacia aérea contrapecio, que eso implique algún tipo de instalación de algunos elementos que no podemos ubicar dentro de la avenida Edén ¿Algún otro tipo de requisito? Esto teniendo en cuenta que la falda desde hace un tiempo ya tiene reglamentadas estas presentaciones Sí, nosotros hacemos un reglamento también al que todos adherimos no está permitido a la música en vivo, eso aclaramos porque los artistas musicales, los músicos tienen una propuesta que los convoca que pueden ser los espectáculos que tradicionalmente organiza la municipalidad o aquellas actividades que organizan los establecimientos gastronómicos habilitados a tal fin La música dentro de lo que es la peatonal es muy difícil de poder convivir uno por cuadra, la invasión sonora es bastante amplia y considerando que ya hay espacios que los convocan pensamos que está buenísimo abrir la oportunidad a otro tipo de presentaciones artísticas como son estas que anunciábamos Bien, Ana, se tiene en cuenta esto también, ¿no? Se cuida la propuesta y la inversión que hace el privado Claro, la intención es esa, no superponer actividades, no generar incomodidad sino que todos puedan trabajar, que todos puedan realizar su propuesta tanto gastronómica como artística y que todos tengamos una linda temporada ¿Deben ser de La Falda? No, pueden ser de toda la región, es más, puede venir gente quizá de otras provincias pero nosotros, nuestra prioridad son artistas de la ciudad de La Falda artistas de la región y posteriormente después en caso de no alcanzar la convocatoria que necesitamos empezaremos a considerar artistas de otras localidades ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 30 de diciembre, los esperamos esperamos que acerquen su propuesta, es una linda oportunidad la calle tiene esa magia que invita a quien va transitando a encontrarse con una propuesta y disfrutarla y compartir entre todos así que bueno, los esperamos